El productor Andrés Tobar le tuvo que aflojar dinero tanto a Maite Perroni como a Claudia Martín para que ambas ya estén contentas. Bien dicen por ahí que más vale un buen arreglo que tener más contratiempos. Así fue lo que le combinó a Andrés Tobar para poder tener su relación en paz con Maite Perroni. Desde hace meses atrás estas tres personas involucradas tuvieron un gigantesco escándalo porque Claudia señaló a Maite de haberse metido en su matrimonio. Parece ser que ahora todo ya se arregló mágicamente y están diciendo que Andrés Tobar tuvo que pagarle a Claudia para que todo llegara a un punto final. Después de meses y meses de dimes y diretes, Maite Perroni hizo público su romance con Andrés Tobar. La ex RBD publicó unas fotos donde la pareja se ve muy acaramelada diciéndole a todo el mundo que estaban felizmente enamorados. El escándalo estuvo a todo lo que da cuando se supo que Maite se había metido en la relación de Andrés y Claudia. Supuestamente Andrés Tobar ya no estaba casado con Claudia Martín. Andrés por su parte negaba absolutamente todo diciendo que ellos ya no estaban casados. Maite por su parte temporalmente se fue a vivir a España para evitar las preguntas incómodas. Mientras tanto la que le estaba pasando muy mal era Claudia. No solamente su matrimonio se venía abajo, sino que su esposo le había puesto los cuernos con una persona del medio artístico. Todo eso hasta este momento simplemente habían sido especulaciones. Pero las cosas fueron subiendo de tono y se hizo toda una bola de nieve gigante. Después los tres anunciaron que se interpondrían querellos legales mutuamente por haber hablado mal entre sí. Pero así como te lo contamos de un momento a otro, todo quedó solucionado como por arte de magia. Después de todo el escándalo que se orquestó, ahora los tres ya son muy amiguis. Las cosas estaban literalmente de color de hormiga. Andrés Tobar por una parte dicen que no quería dar su brazo a torcer dándole dinero a su expareja para que los dejara en paz. Además, recordemos que unos audios difundidos a través del programa Ventaneando, pudimos escuchar que Claudia le pedía a Andrés que le pagara unos meses de renta más otras amenidades. Con tal de no seguir el escándalo, Andrés se negó rotundamente en un primer momento. Pero parece ser que al final él sí pagó la cuota para que las cosas llegaran a su fin. ¿Cuál es la gran evidencia que Claudia Martín salió a los medios de comunicación? Supuestamente a mencionar que ya estaba todo arreglado, que ella estaba en paz con su expareja y que le deseaba toda la felicidad posible a Andrés y a Maite. Así fue como Andrés Tobar supuestamente soltó el dinero necesario para calmar a la leona que lleva Claudia Martín dentro. Ahora Andrés tiene la labor de llenar de muchísimos costosos regalos a Maite y hacerle la promesa de que en un futuro la tratará y la tendrá como reina. O al menos es lo que aseguran que sucedió en la relación de Maite Perrón y Andrés Tobar. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.